Hola amigos de Marioci.com, aquí vamos en la Bicycle y vamos a hacer un recorrido por toda la ciudad, acabamos de salir del hotel. Miren, aquí viene. Aquí todo el mundo se mueve en moto, todas las personas se mueven en moto, aquí estamos todos, vamos en... Aquí estás bien. Cuenta, Michael, un poco. Aquí en Ciclo, en Saigon. En Saigon. En Saigon, en Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, todos, aquí vamos. Esta es la policía, se va. Say hello. Bye. Es la policía, muy amable. Le moliendo a este edificio. Aquí va a hablar. Oh, 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 oh. Bueno, amigos, aquí termina nuestro recorrido y ya estamos llegando a los de Intercontinental. Donde nuestro amigo, say hello, thank you very much, come on. Y aquí estamos llegando ya a los de Intercontinental. Ya hemos tenido un recorrido, un recorrido, un recorrido, un recorrido, un recorrido, un recorrido, un recorrido. Bueno, espero que les haya gustado este recorrido. La verdad que es impresionante ver cómo se manejan los coches, las motos, nosotros en las bicicletas. Es impresionante, la verdad. Gracias. 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 Gracias por ver el video.